¡Buenos días! Nakamasu y el Quinto Emperador y hoy os traigo un análisis que hicimos hace unos pocos días en directo, nada más salir el capítulo número 1000. Básicamente hubo un opening diferente, hubo un opening dedicado exclusivamente a este capítulo que viene a ser literalmente la versión actualizada del primer opening. Misma música, mismo comienzo, todo igual, cambiando, que hay más mugiguaras de por medio y con el outfit de Wano. Obviamente también pequeñas referencias, cambios de guión dentro del opening, pero desde luego un opening que a muchos nos ha hecho llorar y que desde luego nos ha recordado ese comienzo de One Piece pero en versión actualizada. Un pedazo de opening Nakamas que ahora mismo vamos a pasar a analizar. Pero antes de dar comienzo a Nakamas con eso, comentaros que este vídeo está patrocinado por Rhinoshield. ¿Y qué pasa con Rhinoshield? Pues bueno, ¿qué época estamos, Nakamas? Estamos en noviembre tirando al final, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esa época, Nakamas? ¡El Black Friday! Pues obviamente Rhinoshield no iba a ser menos, Nakamas. Rhinoshield, como muchos de vosotros ya sabréis, es una empresa, una marca que se dedica exclusivamente a accesorios de móviles, de muchísimos modelos. No solamente iPhone, no solamente Samsung, un cojón y medio de modelos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo algunas de las fundas, en mi caso el iPhone 12 Pro, ¿vale? Que veis, pues bueno, hay de varias licencias, entre ellas pues licencias que nos interesan mucho a nosotros, pues como Naruto, por ejemplo, con esta funda de Katsuki, que la verdad que está pepinísima, para qué engañarnos. Con más cositas como One Piece, Dragon Ball, os dejaré vídeos más detallados de estas fundas ahora por aquí, mientras hablo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en Nakamas? Pues que además de la garantía de por vida y la gran protección que tienen, que se puede ver pues que son fundas totalmente resistentes, que no son unas fundas cutres, ni mucho menos. Como es el Black Friday, se les ha ido un poquito la olla a nuestros Nakamas de Rhinoshield y han hecho ofertas entre 10 y 60% según en qué fundas de licencias y demás. ¿Y dónde está la gracia de todo esto, Nakamas? En que además el Tito V os ha conseguido un código, el código emperador, como bien veis ahí, ¿vale? Yo soy quinto emperador, ¿vale? Pues emperador, no tiene mucho misterio. Con ese código Nakamas se aumenta un 10%, es decir, en vez de entre un 10 y un 60, Nakamas, entre un 20 y un fucking 70% de descuento en las ofertas. Con lo que Nakamas, en la descripción o en un comentario fijado, donde más rabia os dé, tendréis un enlace que os llevará directamente a la página. Y ahí hacéis vuestro carrito, elegid las que queráis de Dragon Ball, de One Piece, de Naruto, de lo que os salga de la poronga, como si no es de anime, Nakamas. Y con ese código emperador, un 10% extra. Así que os invito, Nakamas, a que vayáis ahí. Además de esto, Nakamas, si me acabáis de conocer o de normalmente me soléis ver, pero no estáis suscritos, me encantaría que por favor os suscribierais al canal para cerrar noviembre con esos 150.000 Nakamas. No queda nada, Nakamas, estamos ahí rozándolos, venga, hay que llegar a noviembre con esos 150.000. Y está en vuestras manos, así que por favor, si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis. Y una vez dicho esto, Nakamas, no me enrollo más y empezamos con este análisis de este opening especial del capítulo número 1000 del anime. Vamos a ir analizándolo paso a paso, ¿vale? Esto sigue siendo lo de siempre. Aquí no cambia nada. De hecho, me parece muy bonito que esto no lo hayan remasterizado. Sigue siendo incluso escala 1-1, te dais cuenta, ¿no? Y a mí esto me parece precioso, que se toque, que no se toque. Y ahora de repente esto, poco se habla de eso, ya habéis visto, ¿no? Como de repente se amplía y pum, y se pone en escala real. A mí eso me parece, me parece súper bonito, es como dando a entender el paso, ¿sabes? En plan de, oye, mira, esto empezó así y ahora es así, pum. El hecho de que salgan todos los mugiwaras. Aquí, pa-pam-pam, todos, perfecto, clavado. Y ya lo de que esté el Sunny en vez del Meri ya, brutal. Es que a mí que esté el Sunny me parece una obra de arte. Qué ideón, qué ideón. Ah, bueno, y aquí, a mí esto, yo ayer casi lloro, ya solamente en este momento yo ya casi lloro. O sea, por favor, mostrando los pasitos. En vez de Luffy corriendo, como es en el anterior, o sea, mira, por favor, la evolución hasta hoy con esa puta capa del rey de los piratas que me lleva. Aquí esto también es brutal. O sea, aquí es diferente en el opening anterior. Un poco se habla de la Shura de Zoro que te meten por ahí de repente con toda la... O sea, el gran spoiler para el anime, yo no digo nada, pero el gran spoiler. Este momento es cuando están, pues, los cinco mugiwaras hasta la fecha dando hostias a Marines Randoms. Y aquí, pues, vemos que cambia, que no están dando a Marines. Eso lo cambian. Podrían haberlo dejado, la verdad, con Marines. Pero bueno, simplemente es una muestra de sus poderes. Quiero intentar... Lo siento por ser fanboy, pero quiero intentar... Sanji, ¿qué te pasa, tío? Mirad el cigarro. O sea, el Sanji en movimiento da igual. Mirad el cigarro. O sea, ese cigarro tiene haki de armadura por lo menos. Luego, ¿cómo se puede encender otra vez, por favor? Es que quiero pillar el Asura de Zoro. Lo siento. ¡Míralo! Mira, parece macho, que no, en plan, o machamp o alguno así. Bueno, aquí... Joder, vaya imagen para pausar. O sea, poco más y le demos todo el potorro. Hasta la fecha. Y aquí poco se habla... El haki avanzado que le pone Luffy. Y, por cierto, aquí aprovecho para deciros que esto de aquí no es un parche. ¿Vale? O sea, bueno, a ver, quiero decir. Realmente, por poder ser, puede ser cualquier cosa. Lo dicho, este momento de aquí, mucha gente me ha comentado. Oye, Quinto, ¿y ese parche que tiene Luffy? A ver, ese parche que tiene Luffy. Es sombra. Parece un parche y encima la ceja que tiene Luffy ayuda a pensar que es un parche. Pero, sinceramente, poco pensaría yo que es un parche de verdad, ¿sabes? Que, oye, que no me importaría ver a Luffy más adelante perdiendo un ojo. O sea, sería muy raro, ¿no? Porque es como Luffy con un parche nunca lo ha tenido. Sería un poco raro, pero no lo descarto. Esto quería decir, poco se habla del haki de armadura avanzado, el río que maneja aquí Luffy. Ahí tenemos otro detalle. Kurohige, de repente nos lo meten por toda la cara, así porque sí, by the face. A ver, yo en lo personal creo que lo ha puesto porque encaja en los momentos, ¿vale? O sea, en el antiguo opening te metían a los rivales del arco del East Blue. Todos los que estaban en el East Blue te los metían, los más importantes, entre comillas. En este momento de chan, 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 pues aquí ¿qué es lo que hacen? Aquí básicamente han metido a los tres que van a ser los rivales finales piratas dentro del nuevo mundo. Es decir, Caído Big Mom y más adelante Kurohige. No creo que sea porque Kurohige vaya a aparecer en Wano, que a ver, que tampoco se descarta. O sea, yo ya en Wano, sabéis que espero ahí a los revolucionarios, a Boa Hancock, a Rob Luzzi, a Kurohige y poco más. Y a Paquito el Chocolatero también. Momento bonito este también, ¿vale? Aquí con todos los muy guaras. Ha habido alguna imagen muy troll que vi por ahí que ponían entre Jinbei y Frankie. Ponían ahí a Karibu, que era un bastante troll. Y esa imagen yo la vi antes de ver el opening y me quedé como... Esto es verdad, y es que está súper bien hecha. Vale, este es otro momento que merece la pena reaccionar. Uno por uno. Kid y Lowe, no hay misterio. Alianza en Wano, tiramos pa'lante. Las dos de las mujeres más bellas de todo puto One Piece juntas, ¿vale? Boa Hancock y Yamato. Esto he visto que alguien comentaba por aquí. Oye, Yamato sale y Carrot no. Eso es que Yamato va a ser muy guaras. A ver. Tú ves a Boa Hancock como muy guaras. Tú ves a Eustace Kid y a Trafalgarro como muy guaras. Pues con Yamato más razón aún para que no sea muy guaras. Que salga ahí. El siguiente es estos dos. Esto es como la paja absoluta, ¿vale? O sea, aquí están. La paja para los perturbadillos hentais. Y aquí está la paja para los fanboys como yo. Porque que te pongan a Rayleigh y a Dragon en una misma imagen. Obviamente no creo que sea algo tan bien importante en plan de estos dos van a aparecer en Wano. Yo creo que aquí un poco lo que realmente está queriendo decir este opening. O lo que yo interpreto. Es que tenemos por un lado al padre biológico. Y al otro al padre adoptivo de Luffy. Al maestro de Luffy. Al que ha hecho que Luffy a día de hoy sea quien es a raíz del Time Skid. A los dos hermanitos. A Ace en paz descanse. Que de hecho se le ve como espíritu. Si le veis. En plan se ve como un poco transparentillo. Y al hermano actual vivo. Sabo. Vestido al igual que en el Reverie. Como podéis ver. ¿Querrá decir cositas con esto? Yo creo que no. Yo creo que este opening no es enfocado absolutamente en Wano. Ni mucho menos. Porque vemos que están los tres Yonkou enemigos. Sanks no sale. Pues porque no es enemigo. Y ese momento en el que salen los tres Yonkou. Es como el momento enemigo. Y vemos que van saliendo. Pues la gente más simbólica de todo esto. Los dos de la alianza de Wano. Y los dos más representativos de los Supernovas junto a Luffy. Los dos waifus. ¿Para qué engañarnos? Es así. Los dos husbandos. Que no. Los dos padres de Luffy. Lo que yo considero de los dos padres de Luffy. Y los dos hermanos de Luffy. Pero no creo que sea cosa relacionada con Wano. Que ojalá. Y no es descartable tampoco. Ya os digo. Yo todos estos que han aparecido. No veo ningún problema en que salgan en Wano. Encajan perfectamente en cualquier momento. Este momento es precioso. Es igual. Este momento es igual que en el original. Solamente cambia el Luffy. Que está más mayorcito. Pero este momento me parece preciosísimo. Aquí con el sombrero. Brutal. Brutal. Esto también precioso. Antes claro. En este momento. Este momento selfie. Solamente estaban a un lado Zoro. Y a un lado Nami. Creo recordar. No estaba ni Sanji. Me quiere sonar. Y ahora vemos que están detrás. Por los dos más grandotes de la tripulación. Jinbe. Que por cierto. Tiene el puño de Jinbe. Me hace mucha gracia. Parece que no te va a hacer daño con ese puño. Y en realidad te revienta. Y esta imagen es preciosa. Es como. ¿Os dais cuenta? ¿No? De esta imagen. Es como todos los muy guaras. Estos son pues. Los que no salen en esta imagen. Básicamente. O sea. Los que no salen en esta imagen. Son los que salen después de aquí. O sea. Se ve a toda la tripulación. Esta igual es la imagen más bonita de todas. Para mí. En el opening. Porque vemos como no sé. Como súper bonito. Esperanzador. Todos juntos. ¿Sabes? Han pasado mil capítulos. Y aquí siguen todos juntísimos. Y finalizando. Pues con la misma imagen. En el opening original. Para mí. La verdad. Que brutal. Un opening brutal. Que. Un ideón. O sea. Ya os lo digo. Para mí. Ha sido un tremendo ideón. El hecho de. El hecho de. Haber remasterizado el primero. En vez de haber hecho un nuevo opening. Como mucha gente pensaba. El hecho de. No haber puesto el opening actual. De Wano. Con imágenes mejoradas y tal. Que es lo que todo el mundo pensábamos. Para nada. Un opening. Primero. Remasterizado. Yo creo que nadie se esperaba eso. Y creo que hay que aplaudir. A Toy. Totalmente. Porque se la han sacado. Y que flipas. Y nada más. Mis queridos Nakamasuelis. Este sería todo el análisis que hicimos. La verdad que ha sido nostálgico. De revivir. Ese primer opening. Que dio comienzo a toda la gran aventura. Pero junto a todos los mugiwaras. Junto a. El nuevo outfit de Wano. La nueva animación. En lo personal. Creo que la verdad que. Como he dicho en el propio análisis. La han clavado con esta idiota. Y nada más Nakamas. Por lo demás. Como os he comentado al principio de este vídeo. Si os gusta mi contenido. Si estáis a gusto. O simplemente queréis apoyar al Tito Quinto. Suscribíos al canal. Para seguir aquí creciendo. Y regálame un likecito. Si no lo habéis dado ya. Un saludo Nakamas. Y hasta mi próximo vídeo.